¡Aplausos! Gloria a Dios al siervo del Señor Gloria a Dios, así que hermanos, abramos nuestra mente Nuestro entendimiento, gloria a Dios Porque el Señor va a hablar a nuestras vidas Gloria a Dios Y pongamos atención hermanos, aleluya Dice Apocalipsis ¿Cómo es que? Déjame Gloria a Dios, aleluya Apocalipsis 3, gloria a Dios, aleluya Apocalipsis 3, siervo Vamos a abrirlo mejor, aleluya Vamos a leerlo, lo tenía en la mera Ah, el que tiene oído, aleluya El que tiene oído, oiga, gloria a Dios Lo que el Espíritu dice a las iglesias Gloria a Dios, aleluya Así es que hermanos, aleluya Hermanos, atención, gloria a Dios Porque seguramente el Señor va a hablar a nuestros corazones, aleluya Así es que el tiempo con el siervo en esta tarde, gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos? Invitamos a un hermano a predicar Tu accidente Pero vamos a predicar lo que el Señor nos da, ok Vamos a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo Jesús explicó claro acerca de su venida En Mateo 24 Y Lucas 21 Donde el Señor habló acerca De la gran tribulación que va a venir Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta Que nosotros como iglesia No vamos a pasar la gran tribulación Porque hay una promesa En Dios En Apocalipsis capítulo 4 Verso 1 Dios le mostró una puerta abierta a Juan ¿Quién era Juan? Juan el apóstol amado Él fue Lo llevaron a la isla de Pasmos Lo fueron a abandonar En la isla de Pasmos era un lugar donde sacaban hierro Y Dios le dio la revelación a él Acerca de 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 todo lo que está aconteciendo en estos tiempos Entonces habló acerca del Apocalipsis Y también habló acerca De lo que va a venir en estos últimos tiempos Por eso es que la iglesia tiene que estar preparada Y a él le mostró El arrebatamiento Le mostró cuando le dijo Sube acá En el capítulo 4 Verso 1 Y eso habla cuando Juan dice que al instante estaba en el espíritu Después de Apocalipsis capítulo 4 Ya no está la iglesia Nosotros nos vamos a ir Entonces Todo lo que va a acontecer Hoy en el mundo Va a ser para el mundo No para nosotros Para aquellos Que no Han abandonado también a Cristo Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 4 24 Aleluya No me estaré emocionando ¿No? ¿Cuán están contentos? Veinticuatro verso 1 Vamos a leer algunos versos más Ya lo tienen hermanos Dice cuando Jesús salió del templo Se iba y se acercaron sus discípulos Para mostrarle los edificios del templo Respondiendo Él les dijo Veis todo esto No quedará Piedra sobre piedra Que no sea derribada Y en el verso 3 Le hicieron una pregunta escatológica al Señor Le dijeron en el 3 Dice cuando él sentado En el monte de los olivos Los discípulos se acercaron Aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida Y del fin del siglo? Jesús le respondió Mira Que nadie Os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Oiréis de guerra Rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo o qué Acontezca Pero aún No es el fin Se levantará Nación contra nación O reino contra reino Habrá pestes Hambres Terremotos En diferentes lugares Todo esto será Principio de qué De dolores Es como cuando la mujer Tiene dolores de parto En todo de dolor ¿Dónde estamos? En las nueve Dice entonces Os entregarán a tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos de muchos Muchos tropezarán Entonces se entregarán Unos a otros Y otros a otros Se aborrecerán Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán ¿Qué? Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos ¿Qué? Se enfriará Entonces Jesús Advirtió Acerca de todo Lo que va a acontecer Y hoy vamos a desarrollar Vamos a tratar De desarrollar Este tema Para poder entender En qué tiempo Estamos Viviendo Estamos viviendo Tiempos Últimos ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar Padre Padre te damos Gracias en esta tarde Te bendecimos Te exaltamos Te honramos Te damos gloria Ponemos esta palabra En tus manos En el nombre De Jesús Pueden tomar asiento Gloria a Dios Jesús dijo una palabra También Dijo como en los días De Noé Va a ser la venida De Cristo Como los días De Lob Sodoma Y Gomorra Dos aspectos Habló el Señor Todo lo que estamos Viviendo hoy En el mundo Conforme la ciencia Se va aumentando Había un científico Que estaba hablando Que para el 2030 Dice que los científicos Van a sanar Todas las heridas Todas las enfermedades Y no va a haber Enfermos Y la palabra de Dios Dice que va a aumentar La enfermedad Se va a aumentar La brujería El homosexualismo El lesbianismo Muchos van a apostatar De la fe Muchos van a entrar En un En un sistema De 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 desconfianza Porque La maldad Se viene aumentando Cada día Entonces En los tiempos De Noé Había Los mismos problemas Que había Lo que hay hoy El mundo Gira así De esta manera Viene acá Empieza Y sigue caminando Por ahí Vamos a llegar A este punto Daniel El Señor Le dijo A Daniel Capítulo 12 Si era Este libro Hasta el tiempo Del fin Estaba hablando A Daniel Acerca de estos Últimos tiempos Que están Aconteciendo Las cosas La ciencia Se aumentará Y muchos Correrán De aquí Para allá Que quiere decir Eso Que el mundo No sabe Que es lo que va a ser Hay muchos Que andan Corriendo De un lado A otro lado Quieren buscar Una paz Por eso se han levantado Falsos profetas Se han levantado Falsos maestros Falsas religiones Que lo único Que están haciendo Es desviar A la gente De la verdad Y la verdad Es Cristo Jesús ¿Cuántos creen Que la verdad Es Cristo Jesús? Dale palmas Si vamos A Génesis Capítulo Cinco Génesis Cinco Génesis Ahora del principio De la creación Génesis Capítulo Seis Vamos a ir ¿Ok? ¿Cuánto me van A tener paciencia? Paciencia Aconteció Cuando los hombres Comenzaron A multiplicarse Sobre la faz De la tierra Les nacieron Hijas Y hijas Y viendo Los hijos De Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron para sí Mujeres Escogiendo Entre todas Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es carne Más serán Sus días Ciento Veinte ¿Qué? Años La longevidad De los hombres Antes Del capítulo Seis Los hombres Vivían Setecientos Ochocientos Nuevecientos Sesenta Años Vivían Una vida Larga Pero cuando vino El juicio De Dios La vida Del hombre Se redujo A ciento Veinte Años Hoy la vida Del hombre Hay un salmo Que dice Que la vida Del hombre Son sesenta Setenta Ochenta Años De los más Robustos Son ochenta Años Una persona Que vive Setenta Y ya tiene Que prepararse Para irse Con el Señor Ya los años Extras Son años Que Dios Añade Ahora Con esta nueva Generación Que estamos Viviendo Yo creo Que no van A llegar Ni a los Cincuenta Estamos Hablando Del mundo Por lo que Se mueve En el mundo Por el pecado Porque el pecado Ha permitido Que se reduzca La vida Del hombre Hoy vemos Más enfermedades Más situaciones Difíciles Enfermedades En los niños Que están Atacando A los niños Están Atacando A los viejos Y aún A los jóvenes Estamos viviendo En un mundo Enfermo Donde Dios va a Traer Juicio A esta Tierra Acá hermanos En el Verso Tres Mira lo que Dice Seis Seis Cinco Perdón Y Y vio Jehová Que la Maldad De los Hombres Era Mucha En la Tierra Y que Todo Designio De los Pensamientos Del corazón De ellos Era de Continuo Solamente Que Al mal Mira Mira los Jóvenes De afuera Los Jóvenes Que Viven En el Mundo La Gente Que Vive En el Mundo De que Se Preocupa La Gente Que En el Mundo Comer Beber Bailar Y Gozar Disfrutar La Vida Loca Vivir La Vida Loca Hasta Hicieron Una Canción Ya Saben Quien Es Que Compuso Esa Canción La Vida Loca Y eso Trae Consejos Mensajes Negativos A la Juventud Entonces La Gente Quiere Vivir Una Vida Separada De Dios Sin La Dirección De Dios Sin Que Dios Se Meta En Sus Vidas Cuando Dios Vio Esta Generación Dice Que Los Ángeles Se Mezclaron Con Las Mujeres Hermosas Y Eran Ángeles Caídos De Dios Que Habían Dejado Su Morada El Libro De Judas Dice Que Los Ángeles Que Dejaron Su Morada Dios Los Ha Reservado En Abismos Oscuros Para Lanzarlos Durante La El Juicio El Trono Blanco Iban A Ser Lanzados A Un Lago De Fuego Porque Ellos Dice Que Perdieron Su Dignidad Algunos Eruditos Dicen Que Ellos Tomaron Forma De Hombre Y Se Juntaron Con Las Mujeres Estaban Sacando Una Genética Contraria A La Genética Que Dios Eran Hombres Impíos Hombres Que Lo Único Que Querían Era Tener Fama Y Eran Gigantes Se Procrearon Gigantes Entonces Vio Dios Que Esa Generación Estaba Perdida Y Dijo Dios Voy A Raer A Toda Especie Miren Hermano Cuando Una Nación Cae En Pecado O Cuando Una Cuando Un Pueblo Cae En Pecado Hasta Los Animales Se Llevan El Problema Porque Todo Es Maldecido Ah En El Verso 6 Dice Se Arrepintió Jehová De Haber Hecho Al Hombre En La Tierra Y Le Dolió Que En Su Corazón Cuando Dice La Palabra Que Dios Nos Creó Conforme A Su Imagen Y Que Y Semejanza Todo Lo Que Está Conteciendo Hoy En El Mundo El Aumento De Terremotos Sobre Calentamiento De La Tierra Todas Las Leyes Que Están Sacando Para Que Los Hombres Puedan Tener Derecho De Abusar A Los Niños Todas Las Leyes Que Están Sacando En Contra De La De Las Leyes Que Dios Ha Establecido En Contra Del Matrimonio En Contra De La Dignidad De Las Familias Todo 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 Está Envolviéndose De Nuevo A Salir ¿Por Que Razón Porque Viene Un Juicio Grande En Esta Tierra Si Dios No Perdonó Los Ángeles Que Dejaron Su Dignidad Mucho Menos Nos Va A Perdonar A Nosotros Por Esa Razón Es Que Nosotros Tenemos Que Agarrarnos De Dios Como De Un Dios Tan Amoroso Se Puede Haber Arrepentido De De Los Ángeles Fueron Los Que Fueron Engañados Por Satanás Entonces Cuando llegaron A la Tierra Vieron A Las Mujeres Y Empezaron A Tener Relaciones Sexuales Y Les Salieron Gigantes Uno De Los Problemas En Este Tiempo Que Estamos Viviendo Uno De Los Ídolos Más Grandes Que Tiene El Mundo Es El Sexo Y El Dinero Eso Es Lo Que Gobierna El Mundo Entonces El 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 Dios Mamón Es Un Nombre Bien Daro ¿No? Dios Mamón Por Esa Razón Es Que El Señor Nos Está Guardando A Nosotros Por Esa Razón Es Que El Señor Va A Tener Que Llevarse Lo Que Es Suyo Por Esa Razón Nos Congregamos Por Esa Razón Le Damos Gloria Dios Por Esa Razón Lo Bendecimos Por Esa Razón El Señor Derrama De Su Espíritu Sobre Cada Uno De Nosotros Porque El Dios No Quiere Que Nosotros Seamos Condenados Juntamente Con El Mundo Si Arrepintió Jehová ¿Cómo Estará Dios En Estos Tiempos Como Dijo Un Siervo El Hermano Josué Irón Si El Mundo Está Podrido Y Si La Iglesia Está Podrida ¿Dónde Vamos A Quedar Nosotros Tenemos Que Entender Una Cosa Que No Pertenecemos Al Mundo Pablo Dice Que Nosotros Somos Una Casa Pasajera Si Esta Casa Se Destruyera Dice Pablo Tenemos Un Edificio Hecha De Noma De Manos De Hombre Escúchenme Nosotros Vivimos En Cuerpos Somos Un Alma Y Un Espíritus Mientras Vivimos En Esta Tierra Tenemos Esta Funda Isaías Dice Esta Funda Es Donde El Señor Ha Depositado Nuestra Vida ¿Cuántos Lo Creen Hermanos? Entonces El Señor Quiere Librarnos De Ese Problema Porque Cristo Va Volver ¿Cuántos Creen Que Cristo Va Volver ¿Cuántos Creen Que Cristo Va Volver Cuando Dios Dijo Me Arrepiento Porque La Tierra Toda La Tierra Dice Que Estaba Corrompida La Tierra Cuando Adán Pecó Le Dijo Por Haber Obedecido La Voz De Tu Mujer La Tierra Será Maldecida Y Nosotros Venimos Bajo La Descendencia De Adán Una Naturaleza Que Caída Y Necesitamos Ser Revestidos Del Señor ¿Están Acá Hermanos Dijo Mira Lo Que Dijo Y Raeré Sobre La Faz De La Tierra Los Hombres Que He Creado Desde El Hombre Hasta La Bestia Hasta El Reptil Y Las Aves Del Cielo Pues Me Arrepiento De Haberlos Hecho Pero Dice Que Noé Halló Gracia Ante Los Ojos De Quién De Jehová Hermano Lo que nos Mantiene A nosotros No es Que seamos Buenos Si nosotros Nos vemos A nosotros Mimos En un Espejo Vamos a ver Que tenemos Un corazón Negro Un corazón Sucio Pero Cristo Nos vino Y los Limpió El corazón Dale palmas Al Señor Él nos hizo Puros Ahora Noé Era un Hombre Simple De Una Generación Ocho Personas Nomás Se Salvaron Dice Que Noé Halló Gracia Porque Noé Halló Gracia Porque Él Aprendió Escuchar La Voz De Dios Hoy Es El Tiempo Que Nosotros Tenemos Que Aprender A Escuchar La Voz De Dios Y Llevar El Mensaje A La Gente Que Se Está Muriendo Una De Las Cosas Que Hizo Noé Noé Escuchó La Voz De Dios Noé Empezó A Trabajar En El Arca Y Noé Empezó A Predicar Durante 120 Años Y ¿Sabes Que Hizo Noé Preparó Su Familia Sus Hijo Eran Jóvenes Estaban Enamorados Por eso Se Llevó Cada Uno Su Parejita También Porque Dios Quería Ser Una Nueva Generación Con La Vida De Noé Está Acá Hermanos Está Acá Dice Que Noé Era Varón Justo Perfecto En En Generaciones Y Con Dios Caminó Noé Eso Que Nos Lleva A Nosotros Que Nosotros Tenemos Que Aprender A Caminar Con Dios Y ¿Cómo Podemos Caminar Con Dios A Través Del Sometimiento Su Palabra Dice Dice El Libro De Hebreos No Dejes De Congregarte Como Algunos Tienen Por Costumbre Sino Que Nosotros Exhortemos Porque El Tiempo Está Cerca Porque Cristo Ya Viene Hermanos Pablo Decía De Que Me Serviría Ser Heraldo Y Después Ser Eliminado Yo Mismo Pongo En Sacrificio Mi Cuerpo Lo Pongo En Sacrificio Para El Señor ¿Qué Quería Decir Eso Pablo? Que Él Podía Hacer Todo Él Dijo Todo Me Es Lícito Pero Yo No Me Dejaré Dominar De Todo Porque Él Entendía Que Había Algo Mejor Con Dios Cuando Nosotros Entendemos Eso Y Nos Apartamos De lo Que No Le Agrada A Dios Ahí Vas Entrar En El Plan De Dios Tu Mirada No Va Estar Aquí En La Tierra Tu Mirada Va Estar Arriba En Los Cielos Por Eso Pablo Dice En Primera Colosenses Capítulo 3 Si Habéis Resucitado Juntamente Con Cristo Busca Las Cosas De Arriba Mire Cada Día Que Nosotros Caminamos Con Dios La Gracia De Dios Está Con Nosotros Y De Esa Gracia No Tenemos Que Apartarnos Cuando El Día Más Se Acerca Tenemos Que Buscar Más De Dios Porque Dios Te Da Todos Los Días El Aire El Señor Todos Días Te Da La Comida Todos Los Días Pone Gracia Delante De Tus Patrones Ay Mi Patrón Me Dio Aumento De Sueldo No Es Porque Dios Ha Puesto La Gracia En Ti ¿Cuál Fue El Problema En Los Días De Noé Era La Violencia El Otro Día Estaba Me Acusa Ver Reportajes De De Haití Centro América Los Lugares Más Peligrosos Del Brasil Hay Lugares En El Brasil Donde Los Policías No Entran Los Muchachos Desde Los Ocho Añitos Cuatro Añitos Cinco Añitos Ya Están Entrenados Para Matar Robar Y Vender Drogas Y Hay A Diario Matan Gente Estaba Habiendo Un Reportaje En Venezuela Un Lugar Donde Nadie O En Venezuela En Guatemala Donde Nadie Entra Donde Tienen 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 Pagar Impuesto A Los Pandilleros Porque La Tierra Se Llenó De Que Ahora De Violencia Y Esa Violencia Carrea Maldad Endurece El Corazón De Las Personas Y Cuando Endurece El Corazón De Las Personas Entonces Las Personas No Creen En Dios Nosotros Aquí Estamos Sentados En Una Silla Tenemos Buen Traje Vives Bien Comes Bien Si Quieres A Comer Pizza Te Vas A Comer Pizza Hay Lugares Donde Comen De La Basura Niños Que Se Alimentan De La Basura Porque La Maldad Del Hombre Se Aumenta La Tierra Se Ha Llenado De Violencia Incluso Hay Perros Que Están Endemoniados Hermano Ahora El Señor Nos Quiere Librar De Ese Problema Por Eso Él Habló De La Gran Tribulación Tribulación Y La Gran Tribulación Siete Años Donde Habla En El Capítulo Siete De Daniel De Los Setenta Años Estamos En El Año Sesenta Y Nueve Cuando Cristo Venga Se Va A Cumplir Los Años Setenta Pero La Iglesia Ya No Va Estar Acá Cuando Quieren Hirse Con El Señor Aleluya Mire Génesis Capítulo Seis Verso Once Y Se Corrumpió La Tierra Delante De Dios La Tierra La Tierra Estaba Llena De Sangre Como Estará Hoy La Tierra Llena De Violencia Y Miró Dios La Tierra Es Aquí Que Estaba Corrumpida Porque Toda Carne Toda Carne Si había Que Corrumpido Su Camino Sobre La Tierra Una Una Vi Un Reportaje De Una Niña La Sacaron En Televisión En Canal Una Niña Que Era La Que Soplaba Cuánto Te Pagan A Ti Mamá Le Decían Nueve Añitos Me Dan Cuatro Mil Dólares Al Mes Y Qué Haces Tú Yo Voy A Viso Niña De Nueve Añitos Que Podría Estar Jugando Con Juguetes Hoy Usan A Los Niños Para Qué Para Destruirlos Satanás Es Malo Que El Señor Lo Reprenda Por Eso Tú Tienes Que Cuidar A Tus Hijos Tienes Que Educar A Tus Hijos Con La Palabra Tienes Que Sembrar La Semilla En Tus Hijos Dale Palmas Al Rey Niña Que Podía Estar En La Escuela Estudiando Estaba Vendiendo Drogas Porque Porque Yo tengo Necesidad Tengo Mis Hermanitos Que Mi Papá Nos Abandonó Entonces Hay Una Generación Que Se Está Creando Que Donde Odian A Dios Nosotros Como Iglesia Tenemos La Gracia De Dios Y Tenemos Que Llevar El Evangelio Por Esas Las Ores Que Nos Nos Preocupamos Aunque Ustedes Miren Como Miren La 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 Los Niños Nosotros Nos Preocupamos Por Los Niños Nos Preocupamos Por Su Vida Espiritual Y Ustedes Como Padres Tienen Que Aportar Y Apoyar A Sus Hijos A Sus Niños Proverbios 22 6 Dice Instruye al Niño En Su Niñez Y Aun Cuando Fuera Viejo No Se Apartará Quizás Mañana Ya No Vas Estar A Ti No Vas Estar Aquí Pero Tus Hijos Van A Continuar Y Esa Semilla Que Ha Sembrado Tu Madre O Tu Padre Esa Semilla Al Después Va a Dar Va a Dar Fruto Mi Mamá A mí Me Llevaba De Niño Así Yo Tenía Mi Melisa Me Mandaron Unas Fotos Así Cuando Era Chiquito Así Con Mi Melisa Y Nos Mandaba A Los Dos Juntitos Ahí A La Escuela Dominical Y En La Escuela Dominical Decía Al Niño Que Se Porte Bien Le Vamos A Dar Galletas Y Dulces No Pues Aunque Por Las Galletas Y Dulces Escuchaba El Mensaje Y Aquí Está El Resultado Hermano Dale Palmas Al Rey No Dejes De Sembrar En Tus Hijos Es La Mejor Herencia Que Le Vas A Dejar Ya A Los Jóvenes Le Dicho Ustedes Tienen Que Ser Los Mejores De La Iglesia Los Mejores En Su Escuela Ahora Si Son Medio Burritos Y Es Otra Cosa Vamos A Llegar A Un Punto Donde Te Voy A Mostrar Lo Que Va A Suceder En El Tiempo De La Gran Tribulación Y Los Profetas Hablaron 700 800 Años Antes De Cristo Acerca De Lo Que Iba A Suceder Cómo Va A Terminar Esta Tierra Esta Generación Porque Si Dios No Perdonó A Los El Tiempo De Noé Y Toda Esa Generación Niños Mujeres Si Fueron Ahogados Hasta Los Animales Fueron Ahogados Pero Dios Preservó Lo Que Él Iba Usar Ahora Dios Nos Va Preservar A Nosotros Porque Hay Una Promesa En San Juan Capítulo 14 No Se Turbe Vuestro Corazón Si Crees En El Padre Cree También En Mí Porque En La Casa De Mi Padre Hay Muchas Moradas Si No Fuera Así No Lo Hubiera Dicho Pero Voy A Preparar Un Lugar Para Vosotros Se Corumpió La Tierra En El Verso 13 Dijo Pues Dios A Noé He Decidido El Fin De Todo Ser Porque La Tierra Está Llena De Que Violencia A Causas De Ellos Y Aquí Yo Los Destruiré Con La Tierra Y Le Dio Las Instrucciones Noé El Señor Lo Está Dando Instrucciones A Nosotros Hace Un Momento El Señor Habló A Los Sacerdotes Que Dios Que Cuando Dios Habla Que Va A Venir Un Como Le Digo Va A Venir Un Movimiento De La Higuera Sacudón Porque Dios Quiere Que Nosotros Estemos Preparados Así Como Pasó Con El Hermano Que Iba A Venir A Predicar Yo Confiado Va Venir A Predicar Tranquilo Así Va A Ser La Venida De Cristo Están Acá Están Aquí En El Capítulo Siete En El Verso Uno Le Dijo El Señor A Noé Jehová Noé Entra Tú Y Toda Tu Casa En El Arca Porque A Ti He Visto Justo Delante De Mí En Esta Que Generación Imagínate De Una Generación De Un Millón Dos Millones De Gentes Vieron El Arca Vieron Cómo Noé Estaba Trabajando Y Estaba Dando El Mensaje Y Noé Entendieron Jesús Dijo Que En El Tiempo De Noé Muchos Perdieron El Entendimiento Cuando Tú Te Apartas De Dios Puedes Perder El Entendimiento Y Sabe Qué Vas A Hacer Te Vas A Preparar Para Muchas Cosas Menos Para Cuando Cristo Ven Menos Para El Arravestamiento Como Dios Le Dije A Una Hermana Tú Te Estás Preparando Bien En Todo Qué Bueno Es Eso Pero Estás Preparada Para Cuando Venga La Muerte A Tu Vida Y Toque O Cuando Venga El Arrebatamiento Porque Dice Que Nada Nos Vamos A Llevar ¿Qué hizo Noé Dios Le Dio Instrucciones Preparó El Arca Las Medidas Le Dio Exactas Metió Animales De Un Par Cada Animal Animales Limpios Para El Sacrificio Y Animales Para Que Poblaran La Nueva Generación Si Esa Generación Fue Destruida ¿Tú Que Crees Que Esta Nueva Generación No Va A Ser Destruida Jesús Habló De Esa Gran Tribulación Volvemos A Mateo 24 Y A Su Nombre Hermanos Mateo 24 No Vamos A Hacer Largo Esta No 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 En El Verso 21 Mira Lo Que Dijo El Señor Porque Habrá Entonces Gran Tribulación La Cual No Ha Habido Desde El Principio Del Mundo Hasta Ahora Ni La Habrá Y Si Aquellos Días No Fueran Acortados Nadie Sería Salvo Más Por Causa De Los Escogidos Aquellos Días Serán Acortados Escúchenme Los Científicos Están Preocupados Porque Los Días Se Han Fueron Más Cortos Yo El Día Domingo Ya No Tomo En Cuenta Hermano De Repente Me Levanto Y Estoy Así Ya Son La Una Ya Tengo Que Venir Ya Ves Ni Cómo Me Vengo Así Directo Porque Los Días Están Acortándose La Vida De Los Jóvenes La Vida De La Nueva Generación Va A Ser Más Corta A Causa De Que De La Maldad Y De La Violencia Pablo Dijo Que Pablo Hace Tiempo Habló Y Dijo Que La Tierra Estaba Gimiendo Esperando La Adopción La Creación Miren Hasta Los Animalitos Gimen Para Que Haga Una Nueva Que Creación Y Pablo Dice Si La Tierra La Creación Está Gimiendo En Ese Tiempo Hace Dos Mil Años Atrás Hoy Pablo Cómo Cómo Diría Habita Pablo La Tierra Está Vomitando Ya No Aguanta El Pecado Yo decía Oye Ahora Tenemos Que Tener Cuidado Con Los Hombrecitos Ya No Con Las Mujeres Porque Las Mujeres Los Agarran A Los Hombres Ha De Ser Al Revés Los Hombres Las Agarraban A La Mujeres Y Si Uno Es Medio Tontito Ahí Vámonos No Ah Estoy Siendo Del Mundo Ok De Aquí No Estas Niñas Son Unas Niñas Preciosas Cuántos Lo Creen Dale Palmas Al Señor Porque Son Lavadas Con La Sangre De Cristo Había Un Hermano Que Era Trailero Y Me Decía Yo Cuando Paso De México Para Honduras A Centroamérica Mi Hermano Yo Tengo Mucho Cuidado Porque Las Niñas Se Suben Al Camión Y No Quieren Niñas Bien Preciosas De 14 13 Años Dame 5 Dólares Y Porque Allá Hay Mucho Problema Las Leyes No Son Como Aquí Entonces Nosotros Somos Bendecidos Haber Estado En Este País Y Eres Más Bendecido Porque Le Perteneces A Cristo Dale Palmas Al Señor Si o No En El Tiempo Cuando Venga Cristo Por Segunda Vez En Israel El Señor Va A Cortar Los Días Para Su Venida Ahí Porque Si No Todo Israel Fuera Destruido Dios Va A Guardar El Remanente De Israel Pero Nosotros Nos vamos A ir Con El Señor Si Todo Lo Que Está Sucediendo Es Como Partos De Una Mujer Embarazada Ahora Para Que Dios De Una Nueva Generación Tiene Que Haber Un Nuevo Nacimiento Que Pasa Cuando Una Mujer Está Embarazada Le Viene Bueno Los Maridos Que Han Tenido Mujer Embarazada Levántate Ya Vamos Y A El Hospital Y Van A El Hospital Es Mentira Y La Mujer Ay Ay Pero Cuando Venga El Nuevo Nacimiento Les Voy a Decir Esto Quiero Que Pongan Atención Es Cuando La Iglesia Se Vaya Y Va A Haber Un Nuevo Nacimiento Para Israel Zacarías 12 El Señor Dijo Señor Le Va A Mostrar Las Heridas Pero Nosotros Que Somos La Iglesia Somos La Niña De Los Ojos Del Señor ¿Lo Creen O No Lo Creen Nosotros Tenemos Esa Garantía Vamos A Sofonías Capítulo Uno Sofonías Cómo Va A Ser La Gran Tribulación Escúcheme Hermanos Quién Va A Querer Tener Dinero En Ese Tiempo Dice Que El Dinero Va A Ser Como Papel Y La Carne De Los Hombres Va A Ser Como Estiércol Sabía que Hay un Proyecto Donde El Dinero Ya No Va A Valer Hello Hoy Estaban Inventando El Ship Los Millonarios Tienen Ship No Se Se Hacen Poner En Esta Parte O Una Mano Porque Ellos Tienen Millones De Dólares Y No Manejan Ni Tarjetas Hoy El Hermano Josué Entró A Una Tienda En Holanda Y Dijo Quiero Comprar Una Leche Quiero Pagar No No Aquí No Se Paga Casa Tienes El Sello Ahí Le Dijeron Dejó La Leche Con Un Sello Y Las Empresas Grandes Van A Pagar El Dinero No En Dinero Si No En Cuenta Tuya Ahora ¿Por qué Están Inventando Eso Ahorita Los Carros Modernos Tienen Un Ship Si Ese Carro Es Robado Lo Encuentran Por Vía Satélite Y Los Millonarios Si Lo Secuestran Alguien Lo Encuentran Por Medio Del Ship Por Vía Satélite Los Perros Tienen Ship Todo Todo Es Una Preparación Para Esos Días Donde La Iglesia Ya No Va Estar Van A Ser Controlados Todo Escúchenme Hermanos Hello Te voy a Dar Un Consejo En Esta Noche Si Tú Quieres Agarrar Agárralo Nos Agaremos De Dios Nada Hemos Traído A este Mundo Y Sin Duda Nada Nos Vamos A Llevar Dijo Pablo ¿Qué Te vas A Llevar A Ver Dime Nada ¿Ah? ¿Liste Ahí Lo que Era La Mujer Más Rica La Que Tuvo Más Maridos Que Las Demás De Nada Le Sirvió Ser Famosa Tener Maridos Por Todo Lado Hoy Está Enterrada Quizás Está En 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 Cementerio Y Podrida Y Está En El Infierno Lo Más Importante Para Dios Es Lo Que Tú Tienes Adentro ¿Está Aquí Entendiendo? Bueno Es que No Entiendo Ahora Mira Lo Que Dijo Sofonías En El Verso Uno Habla De La Ira De Jehová Esto Va A Suceder Después De Que La Iglesia Sea Levantada Palabra De Jehová Que Vino Sofonías Hijo De Cusi Hijo De Hidalías Hijo De Amarías Hijo De Ezequías En Días De Josías Hijo De Amón Amón Rey De Judá Mira Lo Que Dijo El Señor Destruiré Por Completo Todas Las Cosas Sobre La Faz De La Tierra Dice Jehová Escúcheme Pedro Vio Una Visión Y Pedro Habló Del Cielo Que Se Mangaba Como Un Pergamino Pedro Tuvo Una Visión Acerca De La Guerra Que Va A Haber Nuclear Cuando Hubo Una Guerra Irá Con Irán Los Iraníes O Los Iraquíes Creo Que Enviaron Una Bomba Sucia Donde La Gente Quiero Que Pongan Atención La Gente Se Le Pegaba La Lengua Y Aquí Habla La Biblia En El Paladar Y Los Ojos Se Les Hundían A Las Personas Una Muestra Que Tenemos Ahorita De Todo Lo Que Va A Suceder Es El Coronavirus No Han Disparado Ni Un Balazo Pero Han Muerto Millones De Personas Ahora Quién Nos Va A Guardar De Eso A Cuánto Los Ha Guardado El Señor A Cuánto Los Ha Guardado El Señor Mira El Tres Destruiré El Dos Destruiré Por Completo Todas Las Cosas Sobre La Faz De La Tierra Dice Jehová Destruiré A Los Hombres Las Vestas Destruiré Las Aves Del Cielo Peces Del Mar Cortaré A Los Impíos ¿Sabe Quien Son Los Impíos Los Que No Se Saben Si Son De Estados Unidos O De México Como La India María Ni De México Ni De Estados Unidos Los Impíos Son Las Personas Que No Se Afirman Con Dios Juegan Con Dios Y Con El Diablo Raeré A Los Hombres Sobre La Faz De La Tierra Dice Jehová Extender 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 Mi Mano Sobre Judá Sobre Todos Los Habitantes De Jerusalén Exterminaré De Este Lugar Los Restos De Baal Y El Nombre De Los Ministros Idólatras Con Sus Sacerdotes Mira En el Verso 9 Así Mismo Castigaré En Aquel Día Todos Los Que Saltan La Puerta Los Que Llenan Las Casas De Sus Señores De Robo Y De Engaño Habrá En Aquel Día Dice Jehová Voz De Clamor Desde La Puerta Del Cascado Y Aullido Desde La Segunda Puerta Gran Quebrantamiento Desde Los Collados Aullá Habitantes En El Verso 12 Dice Acontecerá En Aquel Tiempo Yo Descudriñaré Escudriñaré A Jerusalén Con Linterna Y Castigaré A Los Hombres Que Se Posan Tranquilos Como El Vino Sentados Asentados Los Cuales Dicen En Su Corazón Que Va Ni Hará Bien Ni Hará Mal Una Persona Me Dijo Yo No Creo Que Dios Sea Tan Mal A Mí Me Han Dicho Que Dios Es Bueno Dios Es Bueno Si Dios Es Bueno Pero Dios Ama Al Pecador Pero No Ama El Pecado Entonces La 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 Gente Creen Hacen Un Dios Conforme Y Los Van Convertir En Oces Porque El Señor Va A Transformar La Tierra La Tierra Va A Ser Como En El Huerto Del Edén Y Va A Haber Una Generación Que Se Va A Levantar De Mil Años Isaías Capítulo 11 Lo Habla Por eso Dice Que El Señor Va A Destruir Por Completo Todo El Armamento Nuclear Toda La Tecnología Y Ya No Va A Haber Edificios El Hombre Va Empezar A Caminar Con Su Burrito Su Caballito Van A Hacer Plantaciones Van A Hacer Viñedos Van A Tener Sus Cabañas Y Todos Van A Poder Entrar A Las Casas Y Comer Y La Y La Fruta Va A Ser Deliciosa Voy Entrar A Una Casa Y Te Meten Bala Por Todo Lado ¿Ah? ¿Cómo Está Eso? ¿Sí o No? Como Dijo Un Siervo Yo Antes Cuando Salía A Predicar Salía Ahí Tranquilo Hasta Mis Ventanas Abiertas Lo Dejaban Hoy Tengo Que Cesar Con Diez Candados Cuatro Peos Alemanes De Esos Que Muerden Bien Y A La Suegra Más La Dejan Para Que Cuida La Casa Estamos En Un Tiempo Donde No Puedes Ponse Una Bicicleta A Los Dos Minutos Te Robo Mira En Nueva York Estaban Quejándose Los Muchachos Que Llevan Comida En Esas Bicicletitas Eléctricas Dicen Que No Pueden Dejar Un Minuto Se Los Roban O Ya No Puedes Confiar En Nadie Lo Y Esto Se Va Poner De Peor En Peor Y En Este Tiempo De La Gran Tribulación ¿Quién Va Poder Ver El Sol Si Dicen Que El Sol Se Va Oscurecer Tres Días De Tinieblas Se Va A Abrir El Abismo Y Se Van A Levantar Escorpiones Con Cara De Mujer Ahí Dicen Apocalipsis Demonios Que Están Preservados En El Abismo Y Esos Van A Plagar El Cielo Completo Y Lo Van A Dejar Negro Ahora el Señor Dice Que Va Escudriñar Jerusalén Porque Dice Que Va A Haber Abominación En El Templo Mire El 13 Lo Que Dice Por Por Tanto Serán Saqueados Sus Bienes Y Sus Casas Asoladas Edificarán Casas Más No Las Habitarán Plantarán Viñas Más No Beberán Del Vino De Ellas Ahora Aquí Habla Del Día Grande De 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 Cercano Cercano Está El Día Grande De Jehová Cercano Muy Próximo Es Amarga La Voz Del Día De Jehová Gritará Allí El Valiente Los Valientes Los Que Dicen Aquí Mi Chicharón Eso Van A Llorar Van A Gritar Y Les Voy A Decir Algo Para Que Para Que No Sepan Los Varones Ok A Ver Los Varones Son O sea Acá Hermanos Ya Me Están Mirando Serio Los Varones Mira Los Hombres Se Creen Machos 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 Pero En Aquel Día Van A Gritar Van A Llorar Miren El 15 Día De De Ir Día De Angustia De Aprieto Día De Alboroto De Asolam ¿Quién Va Querer Vivir Ahí? Día De Tinieblas De Oscuridad Día De Nublado De 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 Entenebrecimiento Día De Trompeta Y De Algazara Sobre Las Ciudades Fortificadas Sobre Las Altas Torres Atribularé A los Hombres Y Andarán Como Ciego Porque Pecaron Contra Jehová Y La Sangre De Ellos Será Derramada Como Polvo Miren Y su Carne ¿Sabes Que es El Estiércol? Y si Está Escrito Aquí En la Biblia ¿Cómo Podemos Nosotros Quitar Esto? Mira A los Que Confían En Sus Billetes A los Que Están Aumentando El El Grosor Del Colchón Porque Algunos Que No Meten Al Banco Sino Que Lo Meten Bajo El Colchón ¿Cuánto Confían En Su Dinero? ¿Cuánto Confían En Jehová? ¿Cuánto Confían En El Señor? Mira Dios Es Tan Lindo Que Dijo El Señor Oye Nosotros Vosotros Sois Extranjeros Y Peregrinos Pablo Dijo Ustedes Son Embajadores Su Estadía No Está Aquí Tenemos 60 70 80 Años Para Vivir En La Tierra Y De Ahí Nos Vamos Porque Ahí Hay Una Eternidad En Cristo Jesús Aleluya 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 Ni Su Plata Ni Su Oro Podrá Librar Del El Día De La Ira De Jehová Pues Toda La Tierra Será Consumida Con El Fuego De Su Celo Porque Ciertamente Destrucción Apresurará A Todos Los Habitantes De Qué De La Tierra Hoy La Gente Está Comprando Oro Pero Dice Que Ni Su Plata Ni Su Oro Van A Servir Qué Vas A Comprar Con Tanto Oro A Ver Dime Sabe Que La Vida De Los Millonarios Es Una Vida Triste Porque Cree Que Se Suicidan Los Grandes Artistas Famosos Tienen Dinero Y Salen Sonriendo Hacen Películas Por Ejemplo Chistosas Y Todo El Mundo Dice Yo Quisiera Ser Como Ese Artista Porque Toda Una Vida Lo Veo Alegre Pero Andave Tras Del Escenario Este Actor Famoso Will No Se Que Era Se Suicidó Y Dejó Un Amigo Le Dejó Un Amigo Unos Relojes Que Tenía Rolex Y Dijo Hay Una Nota El Mundo De Hollywood Es Un Mundo De Mentira Y Payaseadas Es Un Mundo De Hipócritas Porque Él Entendió Que Ni Con Todo El Dinero Que Tenía Era Feliz Nosotros Somos Felices ¿Cuántos Son Felices En Cristo Jesús Hello Hello Si El Dinero Daría Felicidad Sería Otra Cosa El Alma No Se Llena Con Villullos Ni Burros Ni Tacos El Alma Se Llena Con La Palabra De Dios Por Por Eso Pablo Decía Nosotros Estamos Completos En Cristo Jesús Bueno Lo que Ya Tenemos Arriba De Los 50 Ya Tenemos Que Vivir Mejor ¿No? Ya Nos Vamos Despidiendo Adiós Y Los Niños Quieren Crecer Ya Y Los Jovencitos Ya Quieren Tener Bigotes Tres Pelos En El Pecho Haciendo Así Es La Vida Del Hombre Todo Tiene Su Etapa Su Edad Cuanto Lo Creen Pero Todos Vamos A Acabar En Un Hoyo Dale Palmas Al Señor Pero Lo Más Lindo Lo Más Lindo Lo Más Lindo Lo Más Lindo Es Que Vamos A ir A un Lugar Mejor ¿Cuántos Se gozan Hermanos? Bueno Los Que se Enojan Es Que no Quieren Dejar Su Su Fierro Ahí Vamos A Juel Juel Capítulo Dos Un Poquito Más Allá Bueno Esto Yo Lo El Señor Me Lo Dio Las Las Citas Ahorita Que Estaba Arrollado Dije Tal vez No Viene El Cierro Y Que Hago No Voy A Decir Dijo San Pablo Dijo San Pedro Y San Pedro San Pablo Y Que Le Dijo A Averigüen No Encuentro Juel Aquí Ayúdenme A Buscar Hermanos Por Favor Híjole Que Bárbaro Está Después De Apocalipsis Aquí Apareció Juelito No Será Tacaño Jajaja Fue el Capítulo Dos Mira Lo Que Dice El Apóstol O No El Profeta Juel Mira Lo Que Dice Tocá Trompeta En Sion Sion Es La Ciudad De Bendición El 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 Salmo 121 De Donde Vendrá Mi Socorro De Sion De Ahí Va Venir Mi Socorro De Donde Va Venir Cristo Para Levantarnos De Arriba Del Tercer Cielo Nosotros Vamos A Seguir Al Segundo Cielo Y Lo Vamos A Esperar Porque En La Cultura Hebrea La Novia Tiene Que Esperarlo Al Novia Nunca El Hombre Lo Espera La Mujer Aquí En Cambio El Difunto Está Esperándole A La Novia ¿A qué Hora Vendrá? No Sabrá No Sabrá No Sabrá Arrepentido Pero Aquí El Señor No Nosotros Lo Vamos A Esperar En El Segundo Cielo Y En El Segundo Cielo Habita Las Tinieblas Yo Creo Que El Señor Va Limpiar Toda Esa Basura Para Que Nosotros Estemos Ahí ¿Cuánto Lo Creen? ¿Cuánto Lo Creen? Hermano Va a ser Un día De Película La Guerra De Las Galaxias No Es Nada Comparación De Eso Ahora Dice El Apóstol ¿Por qué Estaré Con Los Apóstoles Yo Tocar Trompeta En Sion Y Da Alarma En Mi Santo Monte Tiempo Tiemblen Todos Los Moradores Aquí No Dice De La Tierra Porque Viene El Día De Jehová Porque Está Cercano ¿Cuántos Creen Que Cristo Viene Por Su Iglesia Mira Tinieblas De Oscuridad Día De Nube De Sombra Como Sobre Los Montes Se Extiende El Alba Así Vendrá Un Pueblo Grande Fuerte Y Semejante A Él No Lo Hubo Jamás Ni Después De Él Lo Habrá En Años De Muchas Generaciones Delante De Él Consumará Fuego Tras De Él Abrazará Lama Como El Huerto De Edén Será La Tierra Delante De Él Y Detrás De Él Como Desierto Asolado Tampoco Habrá Quien De Él Escape Cuando Dice Como Huerto De Edén Escúchame Una vez Que el Señor Limpie Todo El Señor Va Purificar El Aire La Generación Nueva Los Niños Van A Tener Cien Años De Niñez Pobres Mamás No Aguantarlo A los Niños Cien Años El Hombre Va A Lograr Vivir Mil Años Tiempo De Paz Tiempo Donde El Mar Va A huir Como Ya Les He Explicado La Tierra Se Va A Volver A Juntar En Un Solo Continente Porque Dice Que Van A Llevar Los Tesoros Y Los Diezmos A Jerusalén Y Dios Va A Derramar Bendición Al Pueblo Que Le Obedezca Mira hermano Si tú lees Esto es como un sueño Dices Uy Yo quisiera ya estar ahí Pues que Pablo decía Prefiería Yo Prefiería Estar Con él Porque es mucho Mejor Ahora Mira lo que dice El verso 6 Delante de él Temerán Los pueblos Se pondrán Pálidos Todos los Semblantes Como valientes Correrán Como un hombre De guerra Subirán El muro Cada cual Marchará Por su propio Camino Y no torcerá El surumbo Van a tratar De huir Ninguno Estrachará Su compañero Cada uno Irá por su Carretera Aún cayendo Sobre la Espada Y no se herirán No se herirán Irán por la ciudad Correrán Por el muro Subirán Por las casas Entrarán Por las ventanas A manera De ladrones Delante de él Temblará La tierra Se estremecerán Los cielos El sol Y la luna Se oscurecerán Y las estrellas Retraerán Su resplendor Es lo que habla En Apocalipsis 8.12 En Mateo Capítulo 24 En Lucas Capítulo 21 Jehová Y Jehová Dará el orden De su ejército Porque es muy grande Su campamento Fuerte es el que Ejecuta su orden Porque grande Es el día De Jehová Muy terrible ¿Quién? ¿Quién? Podrá que Soportarlo Como dijo Un siervo Ahí El hermano Boliviano Que predica Y que es bueno Para predicar Va a haber Una guerra Ángeles Con humanos Si un ángel Tiene el poder La capacidad De matar A 180 mil Personas Un ángel Mató A 180 mil Personas Que se levantaron Con el pueblo De Israel En una noche Los destruyó Esto va a ser Tremendo Va a ser Terrible Ahora ¿Por qué? Y vos puedes decir A mí ¿Qué me importa De eso? Claro que te tiene Que importar Porque si tú Quieres quedarte En la gran Tribulación Tal vez va a estar Metido también Ahí No sé ¿Cuántos quieren Quedarse Para la gran Tribulación? Despiétalo Están durmiendo Ahí Ahora el verso 15 Mira lo que dice Tocar trompeta En Sion Proclamar Y uno Convocar Asamblea Hoy es el tiempo Que la iglesia Tiene que estar Metida con Dios ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Por eso la próxima semana Se van a ir las mujeres Así que no vayan A contarme cuentos Algunas dicen Yo no sabía Es porque no has Nacido de nuevo Reunir al pueblo Santificar Reunión Junta a los ancianos O sea que ni los ancianos Se van a salvar Del ayuno Congregar los niños ¿A cuántos niños? No están los niños Se desaparecieron Ya se fueron con el Señor Y los que maman Salga de su cámara El novio De su tal Amor la novia Entrará En la entrada En el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Jehová Y digan Perdona Jehová Tu pueblo No entreguéis A lo propio Tu heredad Para que las naciones Se enseñoren de ella Porque han de decir Entre los pueblos ¿Dónde está tu Dios? Jehová solicitó Por su tierra Y perdonará A su pueblo Responderá Jehová Y dirá A su pueblo He aquí Yo os envío Yo envío pan Mosto Aceite Y seréis saciados De ellos Y nunca más Os pondré En oprobio ¿Entre qué? ¿Entre qué? Eso le habla Al pueblo De Jerusalén Vamos a ir El último Isaías Isaías 34 Isaías 34 O yo creo Que esto es medio raro Yo, ¿no? Porque estoy hablando Se me está trabando La lengua Y a su nombre Así que hoy es tiempo De que te fajes Las falditas Es tiempo De que te fajes Los pantaloncitos Y le sirvamos Al Señor Mira lo que dice El 34 1 Acercaos Naciones Juntados Para oír Vosotros Pueblos Escuchad Oiga la tierra Y cuanto hay En ella El mundo Y todo lo que produce Porque Jehová Está airado Contra todas Las naciones E indignado Contra todo El ejército De ellas Las destruirá Y las entregará Al matadero Y mira el 3 Dice Los muertos De ellas Serán arrojados Y sus cadáveres Se levantará Edor Y los montes Se disolverán Por la sangre De ellos Ahora mira el 4 Lo que dice Todo El ejército De los cielos Se disolverá Y se enrollarán Los cielos Como un libro Esto es lo que habló Pedro Y caerá Todo ejército Como se cae La hoja De la parra Y como se cae De la higuera Pedro dice Que los cielos Se van a enrollar Esto va a ser Tremendo Hermano El verso 6 El verso 5 Porque en los cielos Se embriagará Mi espada Y aquí Descenderá Sobre Edom En juicio Sobre el pueblo De mi Anatema Sobre el pueblo Maldito Oh Llena está Llena Está de sangre La espada De Jehová Consagrada Está de grosura Y de sangre De corderos De machos cabrís Grosura de riñones De carreros Porque Jehová Tiene sacrificios En boza Gran De matanza En tierra De don El verso 8 Porque es día De venganza De Jehová Año De retribución En el pleito De Sion Y sus arroyos Se convertirán En brea Y su polvo En azufre Su tierra En brea Ardiente No se apagará De noche Ni de día Perpetuamente Subirá El humo De generación En generación Será asolada Y nunca más Pasará Nadie Que Por ella Todo esto Va a acontecer En la tribulación Y la gran tribulación Los que rechazan A Cristo Van a estar ahí Si tú estás En el evangelio Y estás jugando Con Dios No juegues No juegues Porque Dios No perdonó Una generación Pasada Menos va a perdonar Ahora Por esa razón Es que la gran tribulación No es para Nosotros Está acá Es para los que se queden Y los que no quieran Nada con Dios Tú puedes tomar La decisión Cuando una persona Quiere pecar Ay quiere ir a pecar Yo le digo Anda peca Pero peca bien No peques a medias Pero las consecuencias Te van a venir después Sabes que Dios Nos ha dado Libre albedrío A cada uno de nosotros Si tú le dices A Señor Yo no quiero adorarte Está bien Mi hijo No tienes ganas No hay problema No me adores Tampoco yo te voy a bendecir Señor yo quiero vivir Mi vida No quiero que te metas Conmigo Amén Dice el Señor No hay problema Mi hijo O mi hijita Entonces esta es una cuestión De decisión personal Y eso es para todos Para los jóvenes Los ancianos Aún para los niños Porque Dios nos ama Hello Y Jesús habló De esta gran tribulación Entonces tenemos que sacar Todas estas hojas Y nos quedamos Con el forro Ahora porque Dios nos advierte De todo esto Porque Para que nosotros Meditemos En nuestros caminos Parad y meditad En vuestros caminos Anoche hablamos Acerca de eso Dios nos ama hermanos Sabes que Dios te ama Aunque vayas a hacer Tus fechorías Igual te ama el Señor Pero la decisión Lo tomas tú ¿Quieres irte al cielo? Good ¿No quieres irte al cielo? Good Dios no envía a nadie Al infierno La gente quiere Hacer lo que quiera Por eso es que Dios No nos hizo mecánicos A nosotros Si no fuéramos Como robots ¿No ves? Cada uno tiene Diferente gusto ¿Sí o no? A cada uno Le gustan las cosas De diferente manera ¿Sí o no? Algunos les gusta El perfume Algunos no les gusta Perfumarse Parecen arminios Es lindo el Señor ¿Sí o no? Es lindo Que Dios bendiga A los que nos miran allá Me parece que Ya me apagaron La cámara Le damos Gracias a Dios ¿Por qué no nos ponemos De pie? Hermanos Quiero pedirles Un favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.